Ahora en Par en la Mano, la nueva Bacon Cheddar McMelt de McDonald's presenta la entrevista de la semana. Está acá, está con nosotros, es el señor, el mismísimo, Miguel Simón. ¡Miguelo, Miguelo! Segundo de la entrevista de la semana, porque es que no lo puedo decir. Para no defraudarlo. Acercate al mic mío. Para no defraudarlo. No, no defraudás nunca. Se conocen muchísimo con Alfredo, ¿no? Sí, claro. Le vas a tirar la nota a Alfredo, ¿no? Te sacó el toque. ¿Sabés qué me imaginé? ¿Sabés qué me imaginé? Ojo, son grandes. Ahora Alfredo tiene mil preguntas para hacer. Me ha contado viajes en auto. Gallardo, hacete cargo. ¿Vos quisiste que lo traigamos? No, no. De verdad, yo volvíamos en auto con Miguel. Me ha contado muchas veces de volver en auto con vos. Sí, lo escuché con Roberto, que vi que abrió la nota y me mencionó. Exactamente. Para mí que Fabricio me nombre es... Ah, sí. Y Fabricio es palabra mayor. ¿Sí? ¿Es de tu generación dorada el favorito? Y personalmente sí, porque con el que más tuve relación y trato de estar en contacto con él y me interesa su vida. Sí, sí, su vida. Para mí la generación dorada es algo mágico, pero Fabricio tengo una relación más cercana. ¿Cuántas horas? Me parece que es impresionante. Bueno, ustedes lo vivieron acá. Es un crack. Es una mente demasiado abierta. Sí. Bueno, Manu también, pero yo no tengo la suerte de... No, pero Manu no tiene las inquietudes por otras cosas como tiene Fabricio. Claro. Bueno, Fabricio es impresionante. Impresionante. Tenés... No lo ves por cuatro meses o cinco veces. No hablas con él y cuando te reencontraste dice, bueno, estoy en el proyecto que nada... El proyecto no tenía nada que ver con lo que tenía. Exacto. No, es realmente... Y la entrevista que te hicieron, que estuve acá, estuvo muy buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Hace no mucho fue. Dos semanas, tres semanas máximo. Miguel, vos estás considerado... Viste en el hype de Twitter o de las redes, estás considerado como uno de los mejores relatores de fútbol, junto a Mariano Kloss y... Lo soy. No se lo estoy considerado. Bueno, bueno. Cada uno con la humildad que le corresponde, ¿no? Bueno, tienes una clave citante. Esto fue un humor. Un humor. Es difícil decir quién es mejor en una actividad en la cual no confrontamos. Ah, es que no hay... A partir de que la actividad... Me gusta o no me gusta. La actividad no es una competencia. Pero sí se puede hacer bien o mal. Supongo que eso coincide. Existe gente que relata bien y gente que relata mal. Quizás no profesional. No te voy a pedir nombres, ¿eh? Pero digo, toda actividad está sujeta a subjetividad, pero también a cierta... No, te entiendo. Que es una actividad tan especial... Sí. Que a mí me... ¿Qué? Relatar mal, ¿qué sería? Es decir... Errar los nombres. Narrar mal. Sí. Me es difícil. Yo... Para... Esta no es una idea actual, ¿eh? Sí. Porque pasa en las redes sociales. Yo... Cuando ya estaba en América, cuando empezaba... Sí. Yo le decía a mis amigos y a... ¿No? A mis familiares y a mis colegas. Mira, acá tenés que tener la suerte que el que te ve diga, el flaco me gusta, como relata. ¿Entendés? A mí me pasó, no sé, en América con Nornequian, que un día Eduardo dijo, está bien el flaquito, ¿no? Y... Y ahí quedaste. Bueno, más allá después de la ayuda estaba Daniel Weinstein, Quique, que se ve que coincidían, pero va quedando por una cuestión de gusto o no gusto. Sí. Entonces, a mí, no... ¿Viste? Lo del mejor o peor no me... Bueno, pero estás considerado. No es que no quieras competir, pero bueno. Más allá de lo que vos opines de vos mismo, que tiene lógica, estás considerado ahí en un top five de relatores. Y para mí hay parámetros, más allá de errarle los nombres, que marcan que un relator es bueno o malo. Para mí, realmente, y no es necesariamente subjetividad. Si es un tipo muy tendencioso, si está todo el tiempo pensando en los arbitrajes, como pasa... Es aburrido en un momento. Sí. Hay cuestiones que... Yo siempre me pregunto cuánto evalúa la gente lo que yo evalúo para considerar que mi trabajo es bueno. Bien. Perfecto. ¿De qué evalúas vos? Bueno, yo... Las cosas que decías Germán, obviamente, las evalúo. Pero yo cuando... Lo primero que evalúo cuando yo empiezo a preparar un partido es cuánto voy a conocer de lo que voy a hablar. Bien. Entonces, me gusta conocer lo que voy a hablar. No solo me gusta estudiar. Alfred, ¿sabes qué? Además, me gusta estudiar. Sí, lo he contado... Lo he contado muchas veces. Pero una cosa es estudiar y otra cosa es conocer. Yo escuchaba que le decías a Alberto Bueno, nos quedábamos hasta las 4 de la mañana con el béisbol. Hasta las 5 de la mañana nos hemos quedado con el béisbol, esperándolo. Y, por ejemplo, yo en Sports Interdice durante mucho tiempo fútbol americano y béisbol. Y vos decís, qué bárbaro. Miguel, qué mente amplia. Yo no me acuerdo nada. ¿Sabés por qué? Porque lo estudiaba. Es decir, lo estudiaba, no conocía. No llegué a conocer nunca de béisbol y de fútbol americano. Bien. Lo bueno es que me ayudó a comprender por qué hay colegas o no colegas. Sí. Que digo, ¿cómo puede ser que después de tanto tiempo no le entre? Porque a mí me pasó. Claro. Porque normalmente no lo apasiona. Exacto. A vos lo que te apasiona... Le sale más fácil. Te entra muy fácil. Le dedicas tiempo, te entra fácil. Y, bueno, a mí obviamente el béisbol y el fútbol americano no me apasionaban. Algo enganché más con el béisbol. Sí. Mirá, ¿más bien con el fútbol americano? Sí, porque viajé una vez y me encontré con colegas, con Álvaro, con el coach Morales. Y me llamaron a ver un partido de béisbol y me empezaron a explicar. Y, viste, pasa en cualquier juego. Si yo te explico y te hago curiosear con el juego. Y vos, yo ya de por sí, tenés una beta de curiosidad, te enganchás. Eso es. Pero para engancharte, yo creo que para engancharse con un juego, tenés que llegar a comprender algo. Claro, claro. El fútbol es mágico porque mucha gente no comprende demasiado lo que ve y se engancha igual. Sí, sí. Aparte por ahí se practica más. Entonces se practica más en la diaria. Entonces uno cree que entiende. No parece tan complejo. No parece complejo. O sea, es que la propuesta, meter esta pelota adentro de ese arco, da... Exactamente. Porque el boxeo tiene buena audiencia siempre. Porque en definitiva... Son los tipos que van a estar trompadas. No hay tanta compleja. Uno tiene que tirar al otro. Me escucha Waldo Príncipe y dice, no, pero bueno, ¿sabés? Si pone la cara acá, el chapa no. Más allá de eso, que pasa en cualquier deporte, ¿sabés cuál es la meta de cada uno de los que participa? Rápidamente, te das cuenta. Lógico. En el fútbol pasa algo parecido. En el básquet también, pero es mucho más complejo jugarlo y analizarlo. Muy bien. ¿Te gusta relatar Vázquez? Me gusta, pero me presiona mucho. Me imagino. Me presiona mucho. Me presionó mucho hacerlo. Me encantó, bueno, con Fabricio estuvimos en los Juegos Olímpicos. Estuve con Hugo Esconocini en 2012. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y con Fabricio y Leo Contelo en el 2016. Me río mucho con Hugo porque yo le decía a Hugo, fuimos en Londres el primer día. Bueno, voy a nombrar algunos personajes que... No, no voy a conocer nadie más que nosotros dos en Latinoamérica. Pero voy a traer y graficar de quiénes eran. Entonces, Hugo, muy simpático. Sí. Además, viviendo en Italia, mezclaba mucho italiano con italiano. Ah, mucho. Una especie de rabondía. Yo le decía a Hugo, Hugo, te pido un favor, no hables con la familia esta semana. Ah. Hacía una cosa, mandale texto. No hables porque así, así perdés con Italia, así perdés un poco. Y el primer día ya había mucho exjugador en los Juegos Olímpicos, en los puestos de comentaristas, estaba lleno de exjugadores, estaba al lado Héctor Emesina, que es como decir Alex Fuerzo de Recusón. Y ya, estamos con Hugo parados para hacer las presentaciones y me veía en alto. ¿Quién era? Más armado, porque si me lo revisa, dice este tipo, no puede ser de élite. ¿Mate? No, no tomo mate. Gracias. No soy matero. Ex a la pivot de la Mundial 90. Este está conmigo. Este es de serbio. Este, ¿qué generación dorada? Entonces, viste, por el temor de no conocer a una generación dorada, decían, este hay que saludarlo. Ah. Y yo le decía a Hugo, vas a ver que me van a saludar más a mí que a vos, Hugo. Y bueno, terminé con buena relación, tipo que no sabían bien qué. Claro, quién carapé era. Lo único bueno del básquet, de verdad, es que me siento cómodo porque todos creen que fui un exjugador. Sí, sí, tu apariencia de exjugador. O sea, totalmente, un croata. Y en cuanto al relato, decía lo de, estás bien considerado, pero al mismo tiempo sos de esos tipos que, te hemos escuchado relatar básquet, te hemos escuchado relatar rugby, tenis. Sí. En cuál de todos esos deportes, aparte del fútbol, te sentís más cómodo en el relato? En el relato, sí. Porque tenis me sentí cómodo en la última etapa porque viajé mucho y conocí mucha gente. Viajaste, exacto. Y bueno, me costó en el comienzo, pero después cuando ya empezás a conocer gente y ya te conocen también y saben cómo trabajás los argentinos y no sé, o que Djokovic tenés confianza. Claro. Lográs cierta. Vos tenías muy buena con Federer o no? Sí, también, pero no es que me saludaban y le decían, ¿qué hacés Miguel? No, pero te tenía. Totalmente, no. Si lo veía por un pasillo, no sé, cuando me tocaba cubrir Australia y estaba para hacer el torneo, hasta podía, me paraba con Djokovic y hablaba. Qué horrible. Dos minutos, o sea, muy accesibles todos. O Nadal, son de esos, los tres, ¿no? Sí. Son de esos deportistas que no es tan habitual esto, que te ven por un pasillo. Bueno, la situación es la siguiente, vos estás en Australia, en ese mundo maravilloso del tenis, entonces ves que viene de frente Nadal, o Djokovic. Nadal sobre todo en este aspecto, o Federer, te saluda primero. Ah. Y no, insisto, a veces dicen, no, no sean Nadal, lo que no es la clase profesional, pero tienen la particularidad que no van a esperar, Nadal no te va a esperar cuando te ve en enero a decirte hola, como te va, feliz año. Claro. ¿Entendés? Y Djokovic igual, ni Federer ni hablar. O sea, lo mismo, te saludan, te saludan como normalmente, o como cualquier persona que Sí, 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 como si fueras colega, quizás. Exactamente. No sé si es colega, pero vos cuando conoces a alguien, ¿qué haces? Y sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buen día. Claro, vos te sentís, además, supongo que el tenista se siente anfitrión. Yo te yendo al lugar de ellos. Claro, exactamente. Los pasillos son de ellos, no son míos los pasillos. A mí me encanta caminar en los torneos de tenis, soy un eterno caminante, pero los pasillos son de los tenistas. Y bueno, y tienen la, ¿no? Decirte hola, ¿cómo estás? Claro, como bienvenido. ¿Cuántas horas de fútbol ves por semana? No, y veo, veo... ¿Un partido por día, promedio? No, porque calculá que el fin de semana, tengo que relatar uno, el de Boco-River, como hago, estoy en un programa el domingo, el lunes a la noche, que hablan mucho de Boco-River, lo veo, seguro, entero. Como todo el fútbol, el periodismo argentino. Después, si hay otro partido de Europa, lo privilegio al partido de fútbol argentino, así que calculá que ahí ya en un fin de semana, no menos de seis. Champions. Seis, con... Integraste la frase de... Integraste la frase de largar el celular en tu relato. Sí, sí. A partir de la nueva época de la doble pantalla. Sí. Esos seis partidos, ¿los ves con atención o boludeando? La doble pantalla. La doble pantalla. Además, esto está bien un partido. Me gusta ver el partido del cual voy a relatar, ¿no?, en la próxima fecha. O sea, si juega... Ah, ¿sí es eso? Sí, sí. Si juega Atlético Madrid con Osasuna y yo lo tengo que relatar el sábado, si puedo, veo el partido Atlético Madrid-Osasuna. Bien. Y estoy con el celular también distraído por cualquier cosa, pero también distraído con algo muy específico de lo que voy a relatar. Me fijo, a ver, a ver, Riquelme, cuántos son... Sí, sí, sí. No me acuerdo. O me imagino relatándolo y... Ah. ¿Qué me va a generar duda? Y lo busco. ¿Entendés? Sí, lo busco. Lo sigo en la doble pantalla. Bueno, lo de la doble pantalla es hace rato que lo... Esto me dijo muy inquieto en este tema. Sí, lo conocimos. Manu. Lo conocimos en Qatar. Ah, perfecto. Claro, estuvo en Qatar. Te mandamos un saludo, Manu. Hace como cuatro años me dijo Manu, mirá que él tiene los primos que vienen a Estados Unidos. Mirá que se está usando mucho el tema de la doble pantalla. Cuando acá la doble pantalla... No esta doble pantalla de celular y partido de televisión. Una herramienta que era la televisión y otra que es el celular. Sí, total. Y lo hicimos una vez, nos llamaron, me llamaron del Banco Guayaquil para ver si podíamos... Germán Dosorets, que es el contacto, me dice, ¿por qué no hacemos la segunda pantalla para un partido de Ecuador? Esto cuando la segunda pantalla no era... Claro. Era algo más inicial. Y me tocó hacer una segunda pantalla ya hace como cuatro años, no sé, con René Higuita en un partido que Ecuador le hizo cinco a Colombia. Ah, Ecuador le hizo cinco a Colombia. No. ¿Y vos lo hacías con Higuita? Y yo con Higuita. No sé que no tuvo tanta trascendencia porque en aquel momento la doble pantalla no era algo... Claro. ¿Dónde estuvo Higuita? Pero imagínate... Hoy se hubiera viralizado quizás. Pero imagínate. Es como tener, no sé, dentro de diez años, Diego Martínez, te aparece en un partido que el arquero... Se come cinco. Claro. Que el equipo del arquero de su... ¿Y qué decía René? Estaba en un cumpleaños. René estaba complicado. Sí, sí. Es que era mi cumpleaños. Muy simpáticamente complicado. También estuvo... Simpáticamente complicado. En esa fecha con el Diablo Echevert. ¡Oh! Que estaba en Miami. ¿Entendés? Era como un adelanto a la época. No era pandémico esto. Entonces, que el Diablo Echevert estuviera saliendo para doble pantalla desde la casa y la hija... Era raro. Era raro. Era todavía raro. Hoy por hoy eso no es raro. ¿Viste cómo cambia todo? No, era normal. En cuatro años la doble pantalla decís... Sí, pero ¿qué hacen? De hecho, un abuelo lo hace... La hacemos nosotros todos los días. Miguel, top tres de equipos que te gusta relatar. Puede ser de cualquier liga. Ojo le gusta a la guitarra, Miguel, ¿eh? Y, güey, fútbol táctico. Vienen de grabar fútbol táctico. ¿Qué crees que está al lado de Alfred? Bueno, ahí está. No, estoy al lado de Alfred. Gracias a que a Alfred le gusta... Mátalo, güey. Si lo tenés que matar, matalo por favor. Sí, lo voy a matar. O sea, a mí me divierte hablar con Alfred, más allá que no transitamos territorio parecido. No, no, no. O sí, o sí, ¿por qué no? En algún punto se unen. Alfred es hincha de un club al cual a mí me genera admiración por todo lo que hace también. Tengo amigos a los cuales no les genera nada de admiración y con los cuales también... Miguel es hinchaferro. Yo soy hinchaferro, pero a mí estudiantes me parece un club innovador. A mí me parece un club innovador, ¿no? Sí, sí. Así que un deberón, lo que hizo después capaz que hay socios estudiantes que dicen este piso o cualquier cosa. O sea, pero hasta tiene un departamento de innovación. A mí me gusta reatar, porque uno dice, viste que a veces, no tanto en la Argentina, pero en otra parte de la región, vos sos hincha del Barcelona, vos sos hincha del Real Madrid. Ah, ¿te pegan con eso? Sí, sí, sí. Mirá vos. Hay otra pasión. Cosa que capaz de nosotros no entendemos, porque ningún argentino va a decir... O sí, o pocos se van a fijar si yo soy tendencioso, algo que trate de evitar. A mí me gusta reatar al equipo grande, al Real Madrid, al Barcelona, al City también, obviamente por Gojua, pero obviamente al Manchester United. Porque esos equipos a mí me dan de todo. Claro. O sea, me dan buena jugada, me dan buenos nombres, me dan chance de hacer jugos de palabras, me dan historias. Goles. Entonces, me encanta ser un equipo, a los equipos grandes, y trato de ser lo más imparcial posible, porque a mí tampoco me generan parcialidad. Te soy sincero, no me generan parcialidad. A mí la parcialidad me la genera Ferrocarril Oeste, que bastante sufrimiento tengo con la parcialidad que me genera Ferrocarril Oeste. Y después, no me generan parcialidad. Claro. Que el City me pueda caer mejor o peor, porque a mí me gusta Guardiola, es relativo. O sea, no... Yo no voy a hinchar... No, no soy hincha de Guardiola. No soy hincha de Bielsa. Bielsa tiene muchos hinchas. No sé si Álfre lo es. Sí, no. Te hacía hincha de Marcelo. Yo soy hincha de Bielsa. ¿No? No. Valoro su trabajo. Sí, sí, me imaginaba. No soy hincha de Bielsa. No soy hincha de los técnicos. Oye, que algún personaje te cae más simpático, no. Y algún dirá, no, está verseando. Sí. A mí no me generan parcialidad, ni los equipos, ni los personajes. Obviamente que, si vos me decís, te gusta como jugar al City, me encanta como jugar al City. De ahí a que quiero que gane, o que voy a, viste, me voy a nublar, a analizar, quizá me nublo inconscientemente. Igual hoy por tu posición y demás, en general te tocan partidos del City, del Madrid. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cuál es el partido más importante que relataste? Tu vida. Sí, sí. El que más me generó tensión, que yo, porque, viste, después de tantos partidos ya no recordás cuál fue el contexto, va desapareciendo. Pero no me olvido de la tensión que me generó Argentina e Inglaterra en Francia en 98. Muy bueno. Estaba con Barsky, con Kappa. ¿En qué? Estaba en América. Ah, América. En América. Además, la tensión de estar en un, viste, en la lucha estaba Marcelo Araujo. Claro. Marcelo, un grande, con Macaya, reconsolidado. Aparte, claro. Estaba a Tenefe, con Mariano, con Niembro, con un gran grupo de exjugadores, y nosotros con Barsky, con Kappa. Pero no dejaba de ser algo, nosotros no competíamos para ganar el rating. Claro. Pero era televisión nacional, en otra época, no había redes. Sí, sí. Ah, mundial. Lo quita, era otra época. O sea, otra época. Es decir, cuando, viste, te llaman a una escuela de periodismo para una charla, a mí me genera, no... Decirle a los chicos, siempre se los aclaro, ¿qué quieren que les cuente? ¿Cómo empecé yo? Claro. ¿Cómo fue mi carrera? O sea, mi carrera fue lo que era, lo que marcaba la situación de ese momento, y hoy no sé si les puede servir a ustedes lo que yo hacía en ese momento, o lo que yo sentía en ese momento. Quizás en la charla lo que sirve es lo que sentí ayer. Y en definitiva es eso. Yo, con este mundo, no sé si nuevo, pero este mundo más vertiginoso, yo lo que noto es que, más allá de que vos digas, no, Miguel o Mariano, Clos, o el que sea, vamos a poner a otro, vamos a poner a Mariano, top, top, top. Decís, ¿cómo lo alaban hoy? Mañana, nos pueden dejar de alabar, la gente no tiene mucha memoria, no se va a acordar del relato que hice anteayer. De hecho, la gente se cansa de alabar también. Hay una curva propia de, ya está, ya le dijimos que no debe ser tan bueno, porque hace seis meses decimos que es bueno, entonces no debe ser tan bueno. Es verdad, entonces es muy interesante todo el mundo mediático, a mí me apasiona el mundo mediático actual. Trato de llevarme lo más posible, de ser lo más abierto posible, y de analizar lo más posible, y de estar con gente joven lo más posible, obviamente, creo que pasa por ahí. Miguel, si le podrías sacar algo a algún relator, ¿qué le sacarías? Tres cosas, le podés sacar tres cosas a tres relatores. Bueno. Es buena. Es buena esa. Estuve pensando, ¿viste que estuve callado? La pensé, estuve pensando. Es más, te voy a decir algo, nunca me lo hiciste. Es decir, primera vez, está bueno, porque la próxima ya tengo el discurso hecho. A ver, y bueno, empezaría por Víctor Hugo. Sí. Para sacarle 500.000 palabras del millón y medio que tiene. Claro. Su vocabulario. Sí, vocabulario inventiva. Le sacarías el vocabulario a Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo. Además, lo escuchaba, y ¿sabés qué le sacaría a Víctor Hugo también? Cómo hizo para mantenerse, porque lo escuché en el Mundial. No, terrible. Escuché, pero... Es increíble. Impresionante. Poeta, directamente. Su relato de la tapada de Dibu es... Por edad, por todo. Digo, si yo llego a estar en este nivel que tiene Víctor Hugo a la edad de él, no es que... Firmo. Pero bueno, un objetivo. Después, no es que se lo sacaría a Araujo, pero... Porque yo no podría hacer lo mismo a mí. Cuando empecé a relatar, dije... Pero te gustaría, digo. Algo que no lo implementaría, pero te gustaría. Cuando empecé a relatar, dije... Así, a Araujo, es impresionante cómo no se va del partido, cómo hace su propio show, cómo a veces... Que no sé si está bien o mal, hasta estabas por delante del partido. Sí, 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 completamente. Digo, yo estoy por delante del partido, además por mi personalidad, imposible. Claro. Imposible, pero además... Y la gente se lo recuerda con cariño eso de... Claro, cómo hacía, además... Fue el primero que empezó a hacer eso. Imponía vocabulario. Fue el primero que empezó... Para mí, sí, para mí. Para mí... ¿El show? Sí, el show, además del toso. Y después, en cuestiones técnicas del relato, te das cuenta como muchos chicos, más allá, cada uno tomó su propio camino, hay muchas cosas a cada de Marcelo. Cuál es completamente. Germán, Adrián, Ramón, ve... Cualquier tipo que haya empezado a ver fútbol en los 90, te relata un golpe. Te relata un golpe. Hasta el Señoras y Señores, que es muy habitual en el relato. Ah, es verdad. El Señoras y Señores es un muy buen conector. Yo no lo uso, pero no lo uso porque no me guste. Porque me acost... Dije, esto no, en su momento. Claro, lo negaste. No porque estuviera mal, ¿eh? Dije, no, no. Vamos a ver, vamos por otro camino. Pero esto no... Ahora sí, con la de... Sí. Pero esto no... No, porque está mal, no. No, claro. Porque salió en su momento. Pero ahora, para no parecerte a Araujo... Porque, bueno, digo que tengo que... Más allá de mi personalidad y lo que yo pienso de cómo hay que relatar y cómo acompañarte, yo dije, bueno, mi camino no es estar a esa altura que me parecía altísima, sino acompañar lo mejor posible a la gente. Basta para mí, ¿eh? Señoras y señores. Empezó a buscar otro camino para acompañar a la gente, que fue lo que intenté desarrollar. Es decir, más allá de lo natural en este caso, también estaba lo que... ¿Qué pasa en cualquier actividad? Está el mercado y está lo que hay que hacer de acuerdo con el mercado o no. El dueño del Brentford tiene una frase muy interesante, un concepto muy interesante. El Brentford es un equipo de la Premier League para aquellos que no están tan acostumbrados a la Liga Inglesa que tuvo un ascenso y se consolida en primera y hace muy buenas campañas. Le gustan los datos, ¿entendés? Ah, ya sé. Una especie de Moneyball. Bueno, trata de buscar otras maneras de competir. Y decía en alguna de las charlas que da que hay dos maneras de encarar... Esto parece una charla de coaching, pero está bueno. Hay dos maneras de encarar cualquier actividad, porque esto no solo sirve para el periodismo, para cualquier actividad. Dice, una cosa es ser el mejor de best in the business, el mejor del negocio. Pero para ser el mejor del negocio vos tenés que contemplar quién está en el mercado. Es decir, es hacer lo mismo y ser el mejor en el negocio. Es así. Es decir, hacer lo mismo y ser mejor en el negocio. O sea, yo quiero streamear. Digo, bueno, esta Luquita, a ver, ¿yo voy a streamear, voy a ser mejor en el negocio o no? Si hago lo mismo que él. Sí. ¿Voy a ser el mejor o no? Está ese camino que puede pasar. Sí, 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 obvio. Hay alguien que es el mejor. Lo veo a Araujo y digo, pero esto yo lo supero. Claro. Y voy por ese camino. O si no, decía el del Brentford, vamos a utilizar el método Fosbury, que es el saltador en alto en los Juegos Olímpicos de México 68, venían saltando en alto de una manera medio de costado, no sé si aquellos que quieran ver videos, antes del 68 estaba el listón, se ponían de costado, corrían y medio, de hecho yo en la escuela, eran saltadores en alto, salté con esa técnica. Yo me di a metro 250 metros no podía saltar. Pero bueno, no importa, se veía el despegue. Lo concreto es que Fosbury dijo, yo si salto de costado, no era muy alto, era exclusivo de piernas, dijo, yo si salto de costado no voy a ganar los Juegos Olímpicos. Y empezó a saltar de espalda. Claro, lo que salta que hace en su círculo. Sí, los gestos rarísimos. Sí, sí, así, la rotonda, muy bien, loquito, muy bien. Vas al semicírculo y te tiras de espalda. Entonces hay dos maneras, o algo totalmente nuevo, o diferente, y de business. Yo sabía que el primer camino no lo podía tomar. Tampoco iba a ser muy revolucionario con otro, pero dije, bueno, vamos por otro camino. Perfecto. Ese fue mi análisis. Y te quedó el tercer, te faltó un tercer. También como puse, en cuanto a vocabulario e inventiva, Osvaldo Hueve, fallecido. Sí, el truco. O Walter Saavedra, con el quien trabajé, espectacular. O la rigurucidad de Juan Carlos Morales, en su momento, porque yo empecé con ellos en América, impresionante. Todos medio... Me gustaría, no sé, o Mariano, ahora Mariano, que tiene un gran tono, un gran grito de gol. Gran grito de gol tiene. Gran grito de gol. Y detecta, esas cosas, es rapidísimo con eso. Sí, es muy rápido con eso. Ahora está el VAR, entonces hay que ser un poquito más cuidadosos. Qué difícil eso, Miguel, eh. Sí, por eso, porque ahora, es decir, no sé, no lo hablé con Mariano esto, pero digo, él tiene una gran visión para el Ops 6, pero es, ¿viste? Sí, es milimétrico. Hoy, a jugarse la... Claro. Al final le había parado con la mano ayer, Favra, ¿o no? Yo en la cancha... No, hace falta. Le hace falta. Lo que cobran es falta. Pero antes no la para con la mano, para mí la para con la mano. Para mí también, eh. Sí, yo estaba viéndolo, iba haciendo Zapping, y estaba Cime como comentarista en Fox. Sí, estaba en Fox. Porque a mí se me colgaba el streaming en el momento. Pero Cime dijo Favra. Sí, el que dijo que fue Favra y había habido una mano. Sigue, Favra. Con lo del VAR. Te tomás a veces... Esos tres, ahí podríamos sacar... Podría sacar varias cosas. O sea, Araujo... Si yo logro sacar todo esto... Araujo... Carisma. Araujo, Joe. Víctor Hugo. No, Araujo tiene esa capacidad de no perder concentración con un panorama amplísimo. Araujo, para mí, es el que revoluciona. El relato televisivo es... 100% Araujo. La revolución es Marcelo. Después, a ver. Me parece... O Víctor Hugo en radio. Yo creo que... Hay estas generaciones muy buenas relatando. Para mí, el relato argentino es muy bueno en general. No porque da bien con mi colega, pero después... Uno es lo que es y el medio. Uno es lo que es en Argentina y en la región. Claro. Tampoco quiero ser muy categórico, porque yo, como no estás acostumbrado a otros tonos... Es bueno lo que decís. Los brazos acá son buenos igual. Los brazos acá son buenísimos. ¡Un cruzamiento! Pero... ¿Sabes una cosa? Una cosa es el clip. Una cosa es el clip. El relator brasileño. Ah, bueno. Un partido entero. Exactamente. Son 102 minutos de Premier ahora. Hay que... Pensemos... Está. El relator de clip... Que hay que... Hay que estar muy atento igual al clip. Porque después... Es lo que te... Yo hago un partido y después lo compactan en 10 minutos y lo ven 3 millones de personas. Claro. Lo compacto en 10 minutos. Pero el relator de 105 minutos... Vos te quedás que bien es. Acá me encantó el gol de Brasil. Hay que bancar los 105. Tienes que saber de reglamento. Tienes que saber de jugadores. Oh, el relator estadounidense es flojo. Sí. Otro estilo. El inglés me gusta. El inglés es bueno. Oh, acuero. Pero, pero... Hay que escuchar los 105 al inglés. Claro. Yes. Porque es medio de... Vos escuchás el clip. Vos escuchás... Sí, boludo. Si no te escuchás vos. Claro, exacto. 105. Vos tenés que decir algo. ¿Quién es el mejor? Vos tenés que decir así. 105 o lo escucho a Miguel. Claro, bueno. Clipa con el... Tengo otros. Tengo otros. Tengo otros. Con el bar. ¿Te tomás un segundo más a veces para... Sí, sí. ¿Y qué haces? No gritás el gol. Simplemente estás esperando a ver. No, me tomo... Sí, ya tomé la decisión de continuar la jugada, por más que crea que está adelantado o no, haciendo... Sabiendo, incluso... Porque hay veces que paré o medio que no grité el gol con fuerza y después lo convalidaron y dije ya está, lo grito después. Perfecto. Igual, para aquellos que dicen que el bar, que perdieron esa naturalidad de gritar los goles, ojo que el bar gritás más goles que antes ahora. Sí, sí, sí. Claro. El que hizo, el culo lo gritás dos veces. Claro. Y al que le anulan, y vos sos el equipo que lo sufrió, lo gritás también. O sea, ya tenés tres gritos por uno. Sí. A los que querían pimienta en el fútbol tienen el bar. Aparte, uno ya se acomodó a que el gol que acabás de gritar tranquilamente puede no valer. Sí. Y ya no se siente como un grito perdido. Exactamente. Para al principio... A la vez, perdón. El relator que tiene que relatar un gol que no fue, simplemente fue convalidado, es incómodo. Sigue quedando incómodo. El segundo relato. Y como hincha, también está, o como televidente, está lo que podríamos llamar el tratado de la angustia del gol convertido, y que está en duda, porque vos ahora ves que tu equipo hizo un gol. No, también. No tenés cierta angustia. No, no hay cierta angustia que te lo pueden anular. Nos pasó con Messi en el Mundial, el tercero de Messi, que no sabíamos si era o no era. Y no lo gritamos, ¿recuerdas que estábamos? No, no, no. No, lo grité cuando lo digo. Y ese, si querés, si querés, no sabíamos si había entrado, si no había entrado, tenía cierta polémica. No, pero viste que Messi sale corriendo. Hay veces que ahorita hace un gol, cabezazo limpio, y te cobra... Un upside chiquitito, o un fulante. ¿Te acuerdas un gol de Messi contra Ecuador en la bombonera? Sí, jugada. Le anula la jugada de origen. Y ahí vos decís, boludo, grité este gol, porque no había visto nada. Eso que es verdad, para mí va desapareciendo. La gente ya se acostumbró a que lo gritó y puede no valer. Pasa a ser la normalidad, está claro. Es más, lo necesitás ahora. Y hay otro detalle también. Necesitá la confirmación. Claro. Y hay otro detalle interesante en el sentimiento que genera el fútbol también. Ahora, cuando te convierte en un gol, haces así... Que lo anule. Y decís, ¿dónde ha habido un centro cruzado? Sí, 100%. Es verdad. Y pará, está 0-1. Y de pronto el árbitro hace así que está chequeando. Y decís, ¿dónde está? Es verdad, es verdad. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Exactamente. Ojalá. Y pasa. Es verdad, brudó. Es decir, que ha cambiado mucho los códigos del fútbol. Ha cambiado mucho. Del televidente. Terrible. Ha cambiado mucho. Y yo creo que tienen que ver también con la generación. Te encontrás con alguien que te dice, no, porque el fútbol es así. Y yo siempre discuto lo mismo. El fútbol es así para vos o para mí. Vos tenés 30 para ver el fútbol de una manera. Para mi hijo de otra. Sí, se va a restablecer. Para los nenes de 8 años de otra manera. Para los de 60 es de otra manera. O sea, hoy más que nunca son diferentes maneras de ver el fútbol o de sentir el fútbol. De sentir el fútbol. Lo que no cambia es el sentimiento general. Leí al otro día una muy buena nota en el diario El País, de un filósofo que quería para El País. Que el título era buenísimo. A parros. No. ¿Por qué lloramos cuando lloramos de fútbol? Mirá. Y era muy interesante el enfoque. Él recordaba un hecho que tuvo a los 15 años. Que no pudo ir a ver a su equipo. Que creo que era el Osasuna. No, perdón. El Athletic. O el Athletic. Tuvo que ir a una fiesta familiar. Se fue al... En un momento de... Abandona la fiesta familiar. La madre lo estaba buscando y el pibe estaba en el auto escuchando la radio. Perdió su equipo y se puso a llorar. Y recordaba que su llanto estaba vinculado no solo con la derrota del equipo, sino que reunía esto de que no había podido ir a la cancha, estaba atravesando un momento familiar, no sé si con el abuelo que no estaba bien o lo había perdido recientemente. Y es verdad, cuando uno se emociona con el fútbol también, y yo hice una gimnasia en un momento para ver mis recuerdos de... Yo no lloré mucho con el fútbol, pero podría haber llorado mucho más. Y es verdad, cuando vos... El fútbol, el último, viste, destapa un montón de cuestiones familiares, históricas y de coyuntura, que es la pérdida de los puntos de tu equipo, pero te hace llorar todo junto. El fútbol hace que todo junto, ¿no? Canaliza. Exactamente, canaliza. Esa es la palabra. Hablando de emociones y relato, no relataste este Mundial, Argentina. No, no, mi último Mundial relatado es... Por suerte, ¿no? Para los espectadores. Japón-Corea. Corea-Japón. Bien. Perfecto. El último partido que relaté de Argentina en un Mundial es... Suecia. Suecia. Es Suecia-Argentina. Pero, este es el detalle en contra. Este es el detalle en contra. ¿Y él a favor? Que no cubrí más un Mundial hasta Catar. Ah. No, viste, porque ya me estaban tirando piedras. Sí, también, también. Me estaban tirando piedras. Pero te pregunto sobre eso. Volví a cubrir un Mundial en Catar. Viajé por el pie y estuve en Catar. Ahora, sí, sí, nos vimos el partido con Polonia. Correcto. Sí. Exactamente. Que le dije, vamos a tomar un café con Luquite. Dijo, sí, sí, sí. Y te pide como... Y parece, viste, es tu representante. Es tu representante. Sí, seguro, seguro. Te llamo, te llamo. En el de los containers. Sí. Sí, feo estadio, feo estadio. Actualmente, hoy capaz que... Vivienda tomada, vivienda tomada. Un maldío donde venden drogas. Fuimos al... ¿Cuándo nos encontramos en el aeropuerto? Esa espera eterna. Ah, también, en Roma. En Roma. En Roma. No, en Roma. Dejando los bolsos, ¿no? Dejando los bolsos, que no avanzaba más. Que ustedes se querían ir. Que Luquita fuera, no quiero esperar más. No, nos fuimos y... Exactamente, Luquita le dijo, no quiero esperar más. No quiero esperar más. Luquita, igual, ¿no? Es atípico. Vos sos una basura de tipo, si te llevaste la valija en la mano igual que yo... Yo me la llevo, yo me la llevo, me querés gastar a vos. Y el viejito dijo, yo me quedo. Y lo bien que hizo... Y la voz de la experiencia... Se la llevó. Igual estábamos todos ahí esperando. No, no terminé. Había una incomodidad total. Escucha, hablando del final y de haber transcurrido tanto tiempo en el relato... Te duele, entre comillas, ¿no? No tener tu clip de relato de Argentina campeón del mundo. No, no. No, no. Habiendo relatado tantas finales. Me hubiese gustado. Pero también hace rato que comprendí que... Otra del relator. Viste que te dicen, ¿cuál es tu sueño? Yo no es que soy un tipo que no tenía sueños. Solamente tenía el máximo sueño posible. Pero mi primer sueño era estar en el medio. Después hacerlo bien y después lo que Dios quiera. Y acá, por más que yo te diga, mi sueño es relatar una final de Argentina en el Mundial. Si la empresa en la cual trabaja no tiene los derechos. ¿Qué es imposible? No me voy a sentir frustrado. ¿Entendés? Claro. O sea, ahí está la traba. Exacto. Viste, el tenista te dice, yo quiero jugar Wimbledon. Bueno, depende de que le vaya bien a él. Le pega la pelotita y llega Wimbledon o no. Yo puedo decirte cuando... Me buscás el video de Miguel Simón a los ocho. Vos, tu sueño Miguel, mi sueño es relatar la final del Mundial 2022. Ah, muy bien. Buenísimo. Claro. ¿Vas a estar en una empresa que tiene los derechos o no? Claro. Yo lo que relateo, finales de Champions, más allá... Yo creo que también nosotros, más allá de vanidades, es la escudería y el piloto. Sí. Es la compañía y el relator. O sea, vamos a entrar en discusión con los amantes de la Fórmula 1. A mí me gusta Hamilton. Hamilton. Bien, bien, bien. Sin los autos que tuvo... Verstappen, vamos a ver también. Verstappen sin Red Bull, no sería Verstappen. Es un coloradito más. Pero quién sí, quién sí. No, por eso en Fórmula 1 nadie. Nadie. Para mí nadie, porque Hamilton, si hubiese tenido Red Bull en los últimos años o este año, también ganaba todas las carreras. O sea, hay un nivel parecido... ¿Me estará escuchando algún torneo con Fosarón? No, igual pasa todo el árbol. Con Cochito López. Pero es así. Y me parece que es compañía y relator también. Por eso no... Me hubiese gustado, obviamente, vivir el Mundial. Pero... Y también es una presión, ¿eh? Relator del Mundial. Sí, claro. Tengo la última mía. Es sencillo, sí. ¿Sabías que Roberto va a pelear con Gregorio en Luna Park? Te estás preparando, ¿no? Sí, sabía. Más o menos. Porque él... ¿Se lleva bien con Gregorio, no? Muy buena relación, ¿tien? Muy bien. Muy bien. Mirá. No, no. Es más, después consigo unos tips. ¿Me podés tirar? No, no, a él. No, no. No, pero te conocí acá. No, ya tiene demasiada ventaja de él. Hiciste la gran pregunta, me hiciste la gran pregunta, pero te conocí acá. Corre con mucha ventaja él. Necesito que me tires alguna vez para poder... Claro, necesitamos golpe bajo. Ya tiene mucha ventaja. ¿Quién te está preparando? Un muchacho. No, no es conocido el pibe. ¿Quién te está preparando mentalmente? No, nadie. Está en su primer momento, se habló del tema. Me estoy cayendo mentalmente. Se habló del tema. Me estoy cayendo, me estoy cayendo. De hecho, ya hoy me di cuenta que iba a perder. ¿Pediste un psicólogo? Hoy estoy en condición de decir, voy a perder en diciembre. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Esa fue la postura de Rocky en Rocky 1. ¿En serio? Llegar parado. Rocky dijo, no voy a poder. No tengo chance. No, pero uno sabe lo que está haciendo. Mirá Rocky 1 y entonate, porque podés llegar a ser Rocky 3. Pero Rocky 1 no pierde en la primera. No, por eso. Pero la gente grita. La gente te va gritando, Rocky. Hay una mala patria. Hay una patria. Rocky es Apolo en la cuarta. Igual hay algo de... Hay algo místico. Imagínate un Robert perdiendo el Luna Park y el Luna Park diciendo, Robert, Robert. No, no, no preparemos el terreno. No preparemos el terreno. Hay que ganar. Haría una maratón de Rocky. Empiezo Rocky 1. Abandono en Rocky 4, porque ya a las 5 ya vení. Más o menos lo mismo. Son todas más o menos iguales. Pero la primera es el motivo. Bueno, voy a ver la 1. ¿Vos estás en ese estadio? No, yo estoy en el estadio de que quiero morirme. Directamente. Quiero morirme. Odio a estos que les hice caso por subirme. Por eso, vos crees que te va a hacer una mala decisión. Completamente. Pero errada, pero desde todo punto de vista, le pifí. Disculpe hacer una nota, ¿no? Por favor. No, está perfecto, Miguel. Le erré. ¿No disfrutaste el camino todavía? No padece. Pero no, hubo un momento de felicidad en mi camino. Nada, nada, nada. Son todos peros. Trude, pero ese error. Para atrás, pero para atrás. ¿Cómo era tonto? Dejé de fumar. No, estoy comiendo bien. O sea, estoy comiendo bien, pero tengo ganas de comer un... Sí. Está haciendo una dieta cetogénica. Quiero comer una pizza. Está bien. Y nada, no, no, no. Lo veo, veo la vereda de enfrente que no para, no para. No para, no para. ¿No puedo? No puedo, no puedo relajar. Pero ¿no visualizás lo positivo después de la pelea? No, dice que no acabas de los hábitos. Que habrás tenido disciplina, habrás enfocado en una actividad que no hacías. Hoy dijo, lo estás encarando mal, lo estás encarando mal. Vos lo tenés que encarar con la foto de la victoria. Ya, yo termino la pelea. Yo le estoy dando al derrotado. Yo termino la pelea y no me queda, no me queda un solo hábito. Bueno. Lo estoy haciendo solamente para el show. 25 tabacos al día siguiente. Bueno, los 25 tabacos al día. Aparte, quizás quedó con bronca, que va a ser pedazo, que va a ser con bronca. Es una pitada, es una pitada. No, me voy a fumar. Escúchame. Ejemplo de bolsa, amigo. No sé si me voy a abrazar. ¿Por qué? Porque los bolsares después se abrazan. No, no. Igual tengo buena relación con Goyito. Lo que pasa es que la bronca ahora se la estoy tomando a mi equipo. ¿Nosotros? Sí, a mi equipo, a mi equipo. Y porque mi equipo ahora se está rascando los huevos. Y yo hace seis meses, hace tres meses que vengo sufriendo. Y me quedan tres meses más. Y entonces, vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡En diciembre, en diciembre! ¿Sabés qué lo peor que te puede pasar? Que estés en el ring, mires al costado y estén ellos tres y los mires con bronca. No, lo peor que te puede pasar. No, es peor, no está bueno. Yo te prometo, Rodri. No, no, yo lo explico. Esto tiene que ser un trabajo de todos. ¿Cómo llora? Está exagerando, no le creo nada, Gregorio. ¡Opa! ¿Viste? Encima no sé, no, no, no. Habla. Típico programa. Y encima está Bocón, eso es lo que... Y yo como me gustaría... Bueno, se siente con confianza. Pero ustedes ya hicieron el programa típico de... ¿Cara, cara? No, no. ¿Quién es el favorito? Ya se va a ser. Porque siempre se habla, siempre se habla quién es el favorito. La pregunta nuestra habitual es... ¿Para vos quién es el favorito? ¿Quién será mejor? Para mí, el favorito de él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque... Pero eso va a ser lo mismo. Porque después de lo que me estás contando, ¿qué quiere decir? ¿Que sos el favorito? Pero no, pero escuchá. Además, no le puedes preguntar a la gente quién es el favorito. Porque va a ser... A quién le cae mejor. No es quién está más preparado. Bueno, yo conozco la voluntad de Gregorio. Siempre que lo vi en el canal, lo vi con voluntad. Lo veo un emprendedor del deporte. Yo pienso lo mismo. Un emprendedor del boxeo. Lo vi con Gregorio últimamente, pero lo veo con un emprendedor. El que lo ve de afuera va a decir, no, Gregorio se está preparando muchísimo mejor que vos. Pero el que me quiere va a decir, no, va a ganar Robert. Claro, vos no querés eso, no querés eso. Yo no quiero que no le falle a expectativa a la gente. Yo no quiero comer pizza. Yo quiero comer una de probolón y con jamón. ¿Qué es mi preferida? Probolón y con jamón a la piedra. ¿Sabés qué? Sería bueno para el documental, porque ya que no vas a ganar la pelea... No voy a hacer documental. No, pero vamos a hacer un documental. Vamos a hacer un documental. Ah, bueno, bueno. Vamos a hacer un documental. Estoy, estoy, estoy. Si estás vos... Yo creo que horas antes del combate tenés que clavarte tres pizzas. Estar destruido, para no ser la típica del entrenador de básquetbol en la película, que toma, ¿entendés? Y va... Ah, yo quiero llegar. Va con las tres pizzas, ataque al hígado en la previa del combate. ¿Tienes un mensaje dos días antes? No, un día antes. Es un día antes. Pero encima otra cosa. Yo laburo acá, laburo en la organización. No tengo un beneficio. No tengo nada. Sería muy deshonesto de mi parte, Rob. No tengo nada. Es deshonesto. Juan Carlos Deshonesto te habla. Juan Carlos Deshonesto, sos vos, flaco. ¿De cuándo te pusiste...? ¿Vos voy a la película de pareja? Esto lo vamos a discutir después. ¿Vos quisiste armar un combate parejo? El combate... Al principio el combate llevaba ventaja con Robert. La verdad es que Gregorio está metido como si fuese Mayweather. Otra cosa, le digo, si yo me mantengo parado, gano yo. No importa el resultado. Tengo que ganar yo porque yo soy parte de la organización. Y yo le dije que no. Y él me dice, no, no, Robert. ¿Cómo estás? Le dije, no voy a hacer eso. ¿Pero qué estás pidiendo este señor? Pero, no, ah, bueno, ahora somos todos correctos. Dale, Juan. Bien, bien, bien. Bien, bien. Juan, es el otro. Es Juanchito. Es Juanchito. Le quiero decir algo a Robert. A mí Juan, a mí me encanta. Me dice mucha gente Juan, pero esto no va a jugar a tu favor, esto te va a desmoralizar. Te va a desmoralizar. La gente que me dice Juan, generalmente tiene más de 50 años. ¡Claro! Porque Juan Simón Juan. Exactamente. Y te digo un poco más. Después, nadie entre 10 y 20 a Juan le dirán Juan y hoy me dirán Miguel. Pero nadie... No, no. Así que está el problema. Entre 10 y 20 nadie le dice Juan a Juan. No, claro. Miguel, te son Miguel. Juan, estoy acostumbrado, así que por eso reacción y contesta. El número 20 en el Mundial 90. No, al principio Robert era el favorito, hoy en día era el favorito de Grego para mí también. Porque está metido, porque Robert lo está padeciendo fuertemente y porque Grego está mejorando muchísimo. Cada video que sube boxeando se banca a golpe, pega. Y no está desconfiando tu actitud, Grego, diciendo bueno. Sí, de hecho está en el chat diciendo... A mí me pidió muchas veces que deje de llorar, le pidió lo mismo, puso. Fuerte, Roby. Está generando una polémica que no es habitual en el mundo del deporte. Alguien que se masacra, ¿no? Se automasacra. Es verdad, no es habitual. No, no es habitual. ¿Por qué no digas eso? Pero eso no va a decir... Eso no es por ganas. Esto no pasa. Es decir, sería la pena que alguien se automasacre en este nivel y gane. Es como que, por ejemplo, hoy Almirón diga, en Brasil vamos a perder. En Brasil nos meten siempre. Seguimos peloteando. ¿Y se van a parar por mucho, Almirón? Sí, sí, por mucho. ¿Por qué no ocurre eso? Por lo menos. Por lo menos cuatro. Cuatro a cero y con arbitraje a favor. Si no estamos en seis. ¿Por qué no ocurre, boludo? Sería, estaría buenísimo. Sí, es verdad. Que Almirón diga... Que vaya preparando a la gente. Era hoy, gente. Sí, sí. Si no le pedimos meter uno hoy, cagamos. Yo no, la declaración divertida. Yo no sé todo lo que iba a pasar, yo les dije. ¿Cómo están para el regreso? Mal, mal. Y creo que con los pibes. Si no aprovechamos y perdí la bombonera, ¿qué querés? Eso, ¿qué va a ganar? Si el cabrón y no hacen los goles, ¿qué querés? La que tuvimos, ya la tuvimos. Miguel, gracias por venir. La pasé espectacular. Perdón, por favor. La pasé realmente espectacular. Les agradezco la invitación. Ego, estás invitada para la pelea. Sí, por favor. Voy a ir. Sí. Voy a ir por ambos ahora. Y ahora tenés que venir por mí también. Quiero venir al programa cuando analicemos quién es el favorito, quién llega mejor. ¿Cumplir un rol de análisis? Sí. Bien. Lo vamos a hacer eso, encima lo vamos a hacer. Porque soy profesional. Hablo con Grego. Hablo con Grego. No saben lo complicado con Grego. Hablo con Robert acá, me mando un cambio de especialidad. Te puedo mostrar videos de mi entrenamiento para que nos analices, pero solo lo probado. Quiero estar en ese programa. Si hay especialistas en boxeo, mejor. A ver, a ver. Pero quiero estar como un pelota deportivo. Es bueno. Yo lo asumo, pero después empieza, no, Alfred, ese día no puede. No, no, yo voy a estar. 21, 21 de diciembre. 21 de diciembre voy a estar. Pero para, en la pelea. Bueno, la pelea. La pelea ya tiene 21 de diciembre. Van a hacer una previa, supongo. En la pelea. Quiero estar en la previa, sí o sí. Puede estar en el stream del 21. Eso. De noviembre. Perfecto. Puede estar en ese. Si hacemos un análisis, ya. Te tomo la palabra, Miguel. Luquitas, espero contar con la misma información, ¿no? De Robert y de Griego lo descuento. Sí, sí. No, aparte, son siete peleas. Ah, hay siete peleas, Miguel, ¿eh? ¿Cuándo es eso? Pará, no sabía. De repente son la una. Tenés que preparar una liga, Miguel. Tenés que preparar una liga. Y acá hay que haber preparado. Evo no puede presentar. ¿Es el mejor de siete? No, no, no. Es la seis de la velada. Ah, la velada. No, pensé que habían hecho una serie que me daba cuatro peleas. Terminan 20 videos. Tira el video que es Rocky. Llevó a McDonald's la nueva Bacon Cheddar MacMail con mucho, muchísimo cheddar, che. Adelanta tu pedido por la app y retíralo por tu local más cercano. Vamos a escuchar a Matilla haciendo Like I Do. Gracias, Miguel. Ahora venimos. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. La entrevista de la semana fue presentada por la nueva Bacon Cheddar MacMail de McDonald's. Con mucho, muchísimo cheddar, che.